Las pérdidas económicas de México por la corrupción equivalen del 5 al 10% del PIB, por arriba del promedio mundial que es del 2%. La cifra fue ventilada por Roberto Martínez Sillescas, director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en México, quien señaló que ese dinero, en gran medida, se va a sobornos y no a las áreas de interés público. La corrupción encarece la inversión pública, le impone un sobrecosto a la inversión en infraestructura básica y, por supuesto, todavía hay varios otros costos sobre las empresas, lo cual constituye una muy importante, como le llamamos, externalidad negativa sobre la actividad económica y sobre el emprendimiento. Y, por supuesto, también, y lo sabemos, ya no lo intuimos y eso es muy desafortunado también, la corrupción tiene vasos comunicantes con amenazas globales y con amenazas a la seguridad pública. El director de la OCDE en México participó en la Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, donde enumeró los graves daños que causa la corrupción, indicó que genera merma en la confianza en los mercados e instituciones públicas, bajos ingresos para proveer servicios, uso ineficiente de recursos y erosiona la capacidad de recaudar impuestos para derivar en tentaciones inflacionarias. Aquí hay, intuitivamente, la causalidad nos dice que para muchos ciudadanos se vuelve menos legítimo, digamos, o menos racional, por lo menos, el pagar impuestos si tienen desconfianza en sus gobiernos y si sienten que sus gobiernos están afligidos por el cáncer de la corrupción. Entonces, el impulso o la creencia en lo razonable de pagar impuestos, pues se ve rápidamente erosionado. En este evento, Roberto Martínez informó que la OCDE le ofreció al gobierno electo su colaboración para que las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía y Tren Maya se ejecuten con estándares internacionales que eviten la corrupción. Los riesgos, las complejidades, los desafíos son los mismos. Son los compromisos de establecer un marco de contrataciones públicas con apego a buenas prácticas internacionales, como se hizo con el proyecto anterior. Yo creo que son extrapolables estas lecciones. Perdón. También son extrapolables las lecciones en materia de buen gobierno corporativo, es decir, de las capacidades del equipo técnico gerencial que esté a cargo del proyecto. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.